Para los mejores mandos, visita a SCOOF GAMING y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Han vuelto a meter River Thysand Y aquí te traigo la nueva mejor clase porque también ha habido balance de armas Han nerfeado la NZ, han nerfeado un poco la movilidad de la Marco Sinceramente no se notan mucho los nerfeos Pero también han buffado la velocidad de bala de los snipers de Vanguard Ahora van incluso más rápidos que antes Y dije, vale, pues me voy a poner el fusil de 3 líneas Y de secundaria voy a ponerme la Marco Aquí en pantalla te dejo ambas clases, tanto la del sniper como la del subfusil Un combo sinceramente increíble Se vienen buenas mochonas en este vídeo Espero que te muele mucho, que le dejes ahí un buen like fresquito Y así es la nueva mejor clase de vuelta en River Thysand ¡Vamos con el vídeo! Esto es nuevo, esto es nuevo Ah, no, no hay nada, no hay nada A ver... No hay nadie, no Creo que no ha caído nadie Eh, han cambiado la ducha, ahora es de roca Han acicalado el baño Oye, pues no da tarjeta, eh No da tarjeta, no da tarjeta Chicos, he robado la caja de... Bueno, ¿era nuestra la caja de armas? Ah, me dispara... Ah... Ay, 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 ay ¿Puedo entrarle una bala? No Si morimos... Morimos todos Si morimos, morimos Chicorio, por recogerte, cabrón Están viendo gente Yo la verdad es que le veo la una al plan, eh Esa lista, lo que uno necesita ¡Hipercarga! Especialista, no, yo también lo dije la otra vez Especialista ¡Que no! No le sabe, si no le sabe Especialista, especialista Bueno, chicos, no os preocupéis ¡No, que fuera! Ha rebotado la puerta Dejaré que hagáis un Reaccionando a mi nueva canción Que sale algún día de esto Remix, remix, remix This is the remix Of the night Espera, espera Que compro una V, que compro una V Vuela Vuela la victoria, vuela la victoria ¿Eres Karol allí? Porque te veo volando alto Los tiro guap ¿Qué haces? ¿Ha muerto? ¡Hostia! ¡No, no, no! Joder, me he puesto ya el LUL ¡Cracker! Se ha deslizado por la cara, ¿sabes? Por el tema de la mina ¡Uh! ¡LUL! ¡Corre cheto! Al menos te has librado, ¿no? Yo no me he librado Va uno volando, ¿eh? Igual pilla el helicóptero ¡Cierra, cierra! Está arriba, abajo Está arriba, abajo ¡No, chico, no! ¡Que no tenía placas, ni balas, ni ganas de vivir! Viene uno, viene uno ¡No, amigos! ¡Muy tocado, muy tocado! ¡Mátenlo! ¿Eso va, tío? Dos más al fondo Dos fondo de izquierda ¡Revivirme! ¡Hípercarga! Tómate, tómate, tómate Que te matan Desde control ¿Tienes placa? Sí ¿Me das? ¿Y placas? ¿Tienes uno cerca? Sí Ahora voy, bella Buena Arriba de control ¡Qué pesado eres, chico! ¡Por favor, cómprate una bicicleta estática! Monta y pedalea, crack Do you imagine? Esta necesita no es mía Pero bueno, me da igual Me vale verga Oh, esta tirolina ya No es nueva Ya estaba ¡Es nueva, es nueva! Tengo caja de placas Para ti, Shoki Toma, toma Toma, toma ¿Tú uno cae ahí al fondo? Dos en caja ¿Lo meten dentro de eso? Uno batido Ay, no tiro mis placas Queda para arriba ya ¡Aguiii! ¡Aguiii! Hay uno abajo ¡Ca otro detrás! ¡Zagoro lo ve de cara! ¡Qué buena Zagoro, tío! ¡Qué buena Zagoro, tío! ¿Quién me ve de detrás? Madre mía, tío ¿Dónde sale este pavón? Hay uno ahí en el amarillo Solo uno Está campeando ¿Está de su compi? Crackeado el compi Es un ghost Soy malísimo No le doy Otro ghost O sea, uno es un ghost face Y otro es un ghost normal Y acaba de caer otro Me mata ¡No! ¿Pero por qué no se ve el paracaídas? ¿Qué ha pasado? Qué hostia te has pegado, ¿no? Porque intenta abrirlo en la roca esa Y no me ha abierto, ¿sabes? Tío ¿No habían arreglado sobre el paracaídas? Lo de que si está cerca de una pared ¿Abre? No, a mí me pasó el otro día Me ven detrás también Me piro ¡Joder! ¡Qué pesadilla, tío! Vete, vete ¿No paro de comerme putos? Sí, sí, me voy Tómate ahí ¡Túmate ahí! ¡Uh! ¡Ah, en la X! ¿Esto qué da? ¡UAV! Ah, por roba cosas Tira un arma tuya ¡Una polla pa vosotros! Pero puedo coger la lupa Y hacemos caja Uno de tus aliados ¡Ah, y caja! Tío Bunti, entonces Vale Tío Caja Por cierto, no me ha dado aquí el 10-7 Voy a pillarme la marco Hago que se suicide con la piña Bueno, voy para allá Es la partida de la suerte Es la partida de la suerte Aquí el enemigo A mí me sorprende seguir teniendo... ¿Está lista? Sí, la verdad Había mucha gente aquí No sé si lo habréis matado ¿Quién? 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 Aquí dentro Ahí uno, creo que era Para mí antes Está pegando aquí dentro, está Está arriba, está arriba ¿Lo tienes aquí? Muy buena Otro más que abajo ha saltado Igual sube, eh Está aquí abajo ¿No da un poco más, no? Sí, sí, sí Pensaba que era yo Estar haciendo Strife Voy dando botes ahí Yo pensé que me había bugueado Con algo ahí, pero no Está por abajo ¿La entramos los dos? Está abajo, está abajo Ahora está arriba En la tienda hay caja de placas No, tío, he rematado Sería buena pillar un... Una corona Eso, gracias La ventana de resurgimiento Se va Sí Vale Va mala el lobby, ¿no? No sabe ni el canto Pega, pega tironcillos Yo voy a irme a zona, creo Toma, hostia Enemigo descenso sobre la zona Tío Hay dos ahí Vale Tío, esto No tiene mucho sentido tirar esto Pero justo Hemos hecho el contratillo El UAV inicia el sobrevuelo Estáis perdiendo terreno O veo Por allí Ya ha batido uno ahí Abajo tengo varios Yo tengo aéreo Abajo Este es tú, vale Tienes una batida afuera Hay mucha, mucha gente ahí ¿Ese de aquí ha crackeado? Zogoro, mira por el bordillo Bueno, pues ha ido una balita Una ha sumeado No puedo creer Voy a pegar ahí un aéreo Deja una bala, ¿no? Quizás lo he pegado muy pronto ¿Van por ahí por segunda? Me ha dado uno aquí Son dos, son dos En pasarela Y falta más gente aquí delante En verde No hay tienda, ¿no? Se ha muerto Ah, sales Tres parties todavía Vale, aquí abajo, justo Sí, por aquí Un enemigo desciende Sobre la zona A mí no me lo ha caleado ¿El hacker? Eh, no, pues le he dado Sin ver Con los cerrados Esos hackers Esos hackers Con los ojo Sí Están aquí dentro Campeando Serpentina, uno abatido No es mala limpiar zona Y holdear ahora Ha pasado por al lado Ha subido por Otro ahí ¿Dónde es ahí? Me estáis falando por detrás No, no puedo marcarlo Uno ahí Vale Aquí, aquí Justo en... Ahí está Creo que hay un tío ¿No veo pisadas? ¿Un enemigo desciende? Hostia Nos están mirando Desde arriba Hay gente ya en zona Hay gente ya en zona Toma ¿Vete por izquierda? ¿De la derecha? ¿De la derecha batido? ¿De derecha abajo? Vale, voy Pues sigo con silencio Este ha muerto el tirón Ah, no es compañero De esos que tenéis ahí de frente Queda uno, tricho, tricho Tiene que estar por aquí, ¿no? Tiro up Eh, estaba atrás What the fuck Ticho, tricho Ticho, tricho Tengo arrojadizo Tengo arrojadizo Me suicido con la Ojo, chicos Mira esto Suicide, suicide, dale Se va a morir por zona ¿Qué hace? ¿Dónde está? Bueno, pues nada Ah, se ha puesto Vaina Se ha puesto descontaminado Trixo con el arrojadizo Dios ¡Mi colo, grande, mi colo Tomo en el host Con la RAE Dedicada para ti Esta victoria ¡Pero que ha pasado, tío! ¡Pero que ha pasado! Increíble El mejor combo El mejor combo actualmente Para River Fusil de tres líneas Con la nueva Marco Espectacular Locura Tira al UAV Pa' saber Dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo tearé Al Gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos a... ¡Gracias! ¡Gracias!